Música Yo creo que un músico tiene que estar un poco tarado. I like what John Coltrane said. He said all musicians are after some kind of truth. Nos vinimos a una nave industrial. Acondicionando un poco, pues montamos ahí un equipo y empezamos a grabar. ¿Vas a tocar así? Todo lo que hace como la actitud. Pero paran juntas. Sí, sí, sí. Ah, eso es lo que te digo. A veces uno hace una canción, no tienes por qué contar una gran historia. Solo pones unas palabras que suenen bien y... Cuando estás cantando, todo el mundo lo amará y viene de tu corazón. Cuando estás cantando en blues. Un coro debe ser muy corto y directo. El recorrido de la demo y el recorrido de la maestría. Es básicamente hacerla dos veces porque ya lo has hecho. Lo harías. Lo harías. Lo harías. Es como control de todo lo que puedas. Entonces, bueno, voy a probar con otra guitarra a ver que sale. Y normalmente funciona ese método. Qué mezclar. Los arreglos yo tengo una opinión. Entonces, si no vas a poder tocar en directo, no lo hagas. Lo harías. Me gustaría ver a alguien... ...meñar un pedazo de carne con un cero que escuchar a Emerson Lake y Palmer. Les Paul, la guitar player. Él inventó la A-track. Hay géneros musicales que yo los vinculo directamente al mundo del caos. Y el principal probablemente es el rock and roll. ¿En qué punto estás disco? Bueno... Eh... Muerto. Hasta aquí tengo. Entonces, yo papá... Pero... Gracias por ver el video.